Porque hay mucha gente que tú le preguntas, le dices, a ver, explícame, ¿por qué crees que está bien lo que propone López? No sé. No, pues no sé. Estos cuates le quieren literalmente cerrar el switch a nuestra democracia, no lo podemos permitir, entonces hay que salir a marchar este domingo, pero ese, diría yo, Tere, y así lo hemos manejado en Unidos, es solo el inicio de la defensa de nuestras instituciones. No es como que ya fui, ya marché y ya me regreso a mi casa con la conciencia tranquila. No, porque esto va de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sí te quiero decir que allá hay algo personal, porque el odio que le tiene el presidente a Lorenzo Córdoba es algo... Pero si ya se va Lorenzo, Tere. Ya se van cuatro. Ahora, ¿con quién se va a pelear? Que lo que vamos a defender es no solamente la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la autonomía de la sociedad, de toda la ciudadanía. Claro que todos los que me insultan en Twitter me decían, ay, no se hagan, a ustedes también les van a dar su torta, les van a dar su boing de fresa. Bienvenido quien nos lo quiera regalar, pero bienvenido. ¡Gracias!